1, 2, 3. Bueno, lo anticipábamos, estamos con visitas hoy, somos nosotros, programa en vivo, en este caso vamos a escaparle al mundillo del teléfono, porque nos visitan Marían Romero Dey y Andrés Cassiani en nuestros estudios. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenida, Marían. Bueno, estamos muy bien, yo por lo menos muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de verle la cara a otra persona después de tanta virtualidad que hemos tenido, ¿verdad? Cierto, ¿no? Demasiada virtualidad. Con Andrés nos pasa eso, nosotros la virtualidad nos ha unido durante mucho tiempo y ahora nos estamos viendo la cara. ¿Cómo estás? Muy bien, siempre un gusto estar acá en el espacio, así que muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué están acá? Porque se está presentando Quiebres y Cadencias, libro de poesías de Marían Romero Dey, ilustradas por Andrés Cassiani. Marían nació en Uruguay, la mayor parte de su vida transcurrió en Mendoza, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de... después de la novela. Primero vamos a hablar de vos, de tu trayectoria. Bien. De tus inicios en la escritura, tenés un par de novelas, venís laburando hace mucho tiempo. ¿Cómo es el trabajo? Yo diría que todo empezó hace mucho, en la casa, cuando tenía cinco o seis años y alguien cumplía años y yo le hacía versitos. Así que siempre me gustó escribir, pero en realidad no me he dedicado, por falta de tiempo, hasta hace relativamente poco tiempo, unos quince años, digamos. Claro, porque vos elegiste la ciencia política. Claro, exactamente. Y bueno, después uno tiene que trabajar y ocuparse del día a día y eso, aunque siempre he seguido escribiendo, pero nunca me había... se me había ocurrido publicar ni participar en talleres o en foros, ¿no? Así que a partir de que quedé un poco más libre de todas esas ocupaciones cotidianas, empecé a relacionarme con gente que escribe y a escribir y a publicar algunas cosas. Andrés llega, ya hemos hablado con él de cómo llega al mundo de la ilustración. Bueno, pero vamos a meternos en cómo llegas al mundo de la ilustración de libros, específicamente. Por un lado, siempre me ha llamado la atención el objeto artístico del libro, digamos. Originalmente entré por el lado más de las revistas, pero también viendo mucho lo que eran publicaciones y me influyó mucho el boom literario que hubo de publicaciones en los años 70, 80 en Argentina, que estuvo muy signado por lo que era la editorial Ediciones de la Urraca, Andrés Cascioli en su rol de editor. Es como que en esa época en Argentina se generó un boom de conexión entre lo que eran las artes plásticas y el público a través de la comunicación en medios como la historieta, como la ilustración. Y en ese contexto surgió mucho también la publicación de libros, justamente de relatos, de poesía, que incluían un rol muy fuerte de la imagen. Entonces, a mí como que me motivó mucho siempre ese punto que tenía que ver con lo artístico. No era tanto ni las obras en museos, en exposiciones, ni tampoco la historieta humorística, sino que es como una fusión entre ambos mundos. Claro, la historieta venía designada por un trabajo fuerte y en aquella época empezaron a aparecer nuevamente historietas con contenido, mucho contenido y grandes dibujantes. Solano López, Altuna, que empezaron a marcar un nuevo desafío en esto que parecía una pata que no se había tocado nunca. Además, incluyó sociopolíticamente, digamos, el tema de la resistencia durante la dictadura y después lo que fue el regreso a la democracia en la época alfonsinista. Todo eso está acompañado por todos esos ilustradores, que podemos nombrar a Carlos Nines, Luis Escafatti, Fontana Rosa, bueno, un poco anterior, pero todo ese contexto, más arriba de eso, brecha. Tenemos una gran tradición en el país del dibujo, que yo le llamo expresionista porque en general tiene una distorsión muy fuerte vinculada con la caricatura, pero que no se queda en lo meramente humorístico, sino que tiene un alto vuelo plástico en el plantel. Hugo Pratt, aunque era italiano. Fue una gran influencia para todos ellos. Sí, tremendo, tremendo. ¿Cómo llega Mariana Quiebres y Cadencias? ¿Y de qué habla? Habla de, digamos, a ver, son cosas que yo he ido escribiendo a lo largo del tiempo, no mucho tiempo, digamos, a partir de cinco o seis años atrás he ido escribiendo cosas que me motivaban por alguna situación. Y bueno, las iba juntando allí. No tenía intención de publicar poesía. Lo primero que publiqué fue poesía, pero con una variante especial que serían las canciones, ¿no es cierto? Un libro que se llama Itinerarios y que tenía varias poesías que a su vez tenían música de Talquenca, de Ocaranza, de Coen, en fin, músicos amigos. Pero después más bien he hecho narrativa, cuento y novela, novela corta. Porque la poesía, no sé, es algo tan... no sé cómo llamarlo personal, sería lo obvio, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me pasa es que cuando escribo narrativa, al margen de que a otra persona le puede gustar o no, interesar o no, yo sé si lo que escribí está bien o mal escrito, digamos. En poesía es imposible. Yo escribo algo y no tengo la menor idea si puede ser considerado una buena poesía, una barbaridad, algo incomprensible. No lo sé, porque es como más espontáneo, más visceral. Bueno, pero por ahí esa es la libertad que te da la poesía, ¿no? Sí. Permitirte salir de los moldes, por decirlo de alguna manera, más allá de que la propia poesía tiene sus moldes explícitos, ¿no? Claro. Bueno, ese es el problema un poco. Yo escribo una poesía y la muestro. A ver, la inseguridad que me provoca presentar un libro de poesía es tremenda. Me siento desnuda puesta en un atril. Así que bueno. Se llama Quieres y Cadencias, pero está dividido en mitos y sucesos. Está dividido en cuatro partes en realidad. Bueno, yo tenía una cantidad de poesías y cuando dije, bueno, podría animarme a publicarlas, digo, ¿y qué es todo esto? Y me pareció que podía separarse así en cuatro partes. ¿No es cierto? La primera es Mujeres, Muertes, Mitos y Sucesos. Y bueno, ahí la fui ubicando y eso es lo que quedó. Andrés, ¿cómo surge el proceso de ilustración de este libro? ¿Es a la vez? ¿Marían te iba pasando las poesías que iba escribiendo y vos decidías cuál ilustrar o una vez que estaba todo vino, te lo trajo y te dijo, ilustrame algo? Nosotros en realidad ya habíamos hecho antes una novela que se llama La diosa ciega. Exacto. Que tenía una carga dramática muy fuerte, trataba el tema del genocidio, de derechos humanos, de las desapariciones de personas. Entonces era una novela de una carga visual también muy fuerte y de denuncia. En este planteo más poético, más lírico, ella me entregó el libro completo, que de hecho a mí siempre me interesa eso remarcarlo porque hay como una fantasía por ahí en las personas de lo que sería la ilustración de libros. Por lo menos en mi experiencia y lo que he visto en varios otros profesionales que se dedican a eso, vos trabajás con un cuerpo de trabajo ya constituido, que puede tener alguna adaptación, pero justamente la ilustración consiste en entrar en ese mundo y vos reflejarlo desde lo visual. Aclaro eso porque muchas veces está como la idea de que vos tenés obras y las ponés en el libro, o se le llama ilustración, por ejemplo, agarrar un cuadro de una persona y ponerla de tapa de un libro. Eso en realidad es como vincular una imagen con un texto, pero la ilustración, por lo menos que a mí me apasiona o que me parece interesante, es la que realmente se mete en la atmósfera que plantea el autor y trata de mostrar aquello que las palabras no están mostrando, o por lo menos acompañar desde un ángulo distinto al del autor. No meramente repitiendo lo que se dice en las palabras, sino tratando de mostrar aquello que no se dice tanto. Claro, visibiliza la obra, visibiliza el texto, por decirlo de alguna manera. Y Mariano, una vez que terminó el proceso, que te mostraron los dibujos, vos dijiste, es lo que yo pienso, o fue como un flash decir, che, este pibe, ¿qué sacó de mí? Bueno, Andrés me ha ido pasando, a medida que iba haciendo los dibujos, me los iba mostrando. Y sí, con algunos me siento más identificada que con otros, más allá de que todos me parecen de una fuerza, que es lo que es impresionante eso en el dibujo de Andrés, ¿no es cierto? Es típico del dibujo de Andrés eso. Sí, pero hay algunos que me dejaron como alelada, ¿no es cierto? Como, ni siquiera me acuerdo cómo se llama el poema, el de los ojos de Santiago. Qué imagen que es esa, por favor, la que has puesto allí, es tremenda. Así que, bueno, como ya veníamos de trabajar juntos, hay como una facilidad de comunicación. Y, bueno, me parece un lujo tener un libro ilustrado, además, así todo, poema por poema, por Andrés Cassiani. Estoy bojeando el libro mientras ustedes me van contando la cocina del libro. Y veo tu trabajo, Andrés, muy Cassiani, muy a lápiz levantado, no sé cómo explicarlo, pero mucho trazo, mucho blanco, mucho negro. ¿Qué es una técnica o se te fue dando esto, se te iba ocurriendo esto? Por un lado, yo también agradezco, digamos, la apertura de Marian de incluir tanta ilustración en su libro. Porque, aunque parezca mentira, por ahí se generan competencias de roles entre los autores, esas cosas, que no llegan a comprender la idea de lo que yo siempre les hablo, que es como la idea del libro objeto. Es decir, en esta era que estamos digital, con tanto acceso a todo, o que podemos acceder inmediatamente a todos esos poemas, a lo que sea, si queremos, en el celular. El libro en sí mismo, si presenta una presencia estética fuerte, visual, se transforma como en un objeto que vos, ya es un hecho estético en sí mismo. Que no es lo mismo ver el mismo libro en una pantalla, por ejemplo. Entonces yo siempre como que milito mucho y presiono en esa idea, porque es realmente muy notable el efecto que eso también tiene en la gente. Por ejemplo, del libro anterior, también me han hecho referencia a personas que yo ni conocía, que se habían atraído por el libro, sin saber de qué era nada, por el impacto visual. Y después descubrían el texto y se generaba la conjunción. Bueno, eso para mí es lo ideal. Y en cuanto a lo técnico, vos tenés que trabajar siempre, entre las posibilidades que tenés de concreción del trabajo, si vas a poder imprimir de tal o cual manera, tenés que tratar de ubicarte en eso, y también en la atmósfera de aquello que plantea el libro. Entonces, por ejemplo, en este caso, está separado en cuatro estéticas distintas. Unas son más pesadas, más relacionadas. Estoy viendo la estética de muerte mucho más pesada, mucho más negra, mucho más profunda. Exactamente, más relacionada con lo que sería el lenguaje silográfico, yo pensaba. Se me venía mucho a la mente, por ejemplo, la obra de Guadalupe Posadas, que es el que hacía estas calaveras en los diarios de México, que fue antecesor de lo que fue todo el muralismo mexicano. Bueno, entonces era un poco encarar la muerte con esa visión fuerte latinoamericana y con el lenguaje del grabado. En otros casos hay sectores más líricos, que la línea es mucho más liviana, mucho más sugerente, por momentos es una abstracción casi completa, pero todo el tiempo está resuelto desde la tinta negra. Y eso era como un limitante por un lado técnico, pero a su vez también un disparador. Justamente estas referencias que yo te hablaba del boom editorial y todo eso, estaban muy signadas en los años 80, por ejemplo, por resolver las cosas básicamente con tinta china o materiales similares. Ahora, vos sos muy de jugar con los colores, te gusta mucho jugar con los colores en tus trazos, ¿no? Claro, pero justamente el lenguaje original que tiene lo que yo hago es la línea del blanco y negro. Yo durante muchísimos años, al inicio, trabajaba solamente con pluma y tinta china. Incluso los primeros trabajos que hacía para medios eran con pluma y tinta china, le sacaba una foto y eso era lo que iba al diario. Después fueron apareciendo más los recursos digitales y sobre todo las posibilidades o de imprimir o de transmitir eso por internet, que por supuesto cambia todas las posibilidades de los límites. Vos pensás que imprimir algo a colores también tiene sus limitaciones. Entonces, a mí lo que me encanta, que siempre lo describo, es como que la línea fuera la voz, que es siempre el mismo cantante, que tiene sus quiebres, sus modulaciones. Y lo demás son siempre como acompañamiento. A veces son orquestaciones más complejas, con mucho color, mucha textura. Otras veces son más despojadas y es algo por ahí con materiales muy simples, como sería en este caso, pero la voz es siempre la misma. Ahora, sigo pensando en la conjunción entre el poema y el dibujo, que termina siendo una conjunción casi perfecta. Entonces, uno, yo, que en este momento estoy bojeando el libro, voy mirando y voy haciendo una referencia visual al poema y al dibujo y digo, chau, esto está armado, se pusieron de arroz, digo, una cosa de solo mirarlo así. En poesía, Andrés nos está contando su profundidad, su desarrollo en poesía. Vos me decías recién que te da muchísimo miedo expresar, porque no sabes. Pero, ¿hay alguna técnica o solo decís, bueno, es lo que me sale, es lo que siento, es lo que pienso? Es difícil de contestar esa pregunta. No tengo una técnica ni un estudio previo acerca de tipos de poesía. Lo que tengo es mucha lectura, siempre me ha gustado mucho leer. Así que, bueno, como que hay cierta, tengo como cierta facilidad, cierta fluidez. Si me decís, hacerme un versito, no un poema, ¿no es cierto? Un versito sobre el picaporte, seguro que en cinco minutos te hago algo por lo menos gracioso, bien rimado y con buena métrica. Pero, digamos, yendo a una poesía más profunda, no tengo, no sé, una técnica, un estilo, algo consciente. Así que diría que más bien algo va saliendo y que más bien yo dejo que las palabras funcionen solas. No parto en un poema generalmente de una idea predeterminada, aunque termina respondiendo a determinada idea. Pero a lo mejor empiezo escribiendo con libertad una frase cualquiera y se va armando. Las palabras se van armando solas. Ellas se dictan a sí mismas, digamos, en poesía. Dejamos un poquito al libro y dejamos un poquito quiebres y cadencias. Y te quería hacer una pregunta. Elaboraste el año pasado para la Municipalidad de Las Heras en una antología que se hizo de poetas. Sí. Un laburo interesante, me parece. Quería preguntártelo porque me pareció muy interesante que un municipio trabajara con sus escritores y compilara una obra, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? A mí me llamaron de la Municipalidad de Las Heras para conducir un taller virtual. Un poco eso fue, bueno, en la búsqueda de alivianar un poco toda esa pesadez del encierro y de la incomunicación y todo eso que ocurrió durante la pandemia. Y, bueno, se hizo un taller virtual y, en principio, el proyecto era hacer un taller virtual. Y fue como derivando, como agrandándose. Después se hizo un libro digital y luego, coincidiendo con los 150 años de la Municipalidad de Las Heras, se hizo también un libro impreso. Y, bueno, lo presentamos. Para mí es una experiencia muy interesante. No es la primera con la Municipalidad de Las Heras, porque yo he trabajado varias veces y a lo largo de los años, yo siempre digo que la Dirección de Cultura en la Municipalidad de Las Heras es un mundo aparte, porque no importa cuál sea la gestión que esté al frente, allí una persona que le interese la cultura siempre va a encontrar un ámbito propicio y al margen, digamos, de los habituales tironeos políticos y demás. Así que yo he hecho varias cosas, digamos, vendimias distritales, la bendición de los frutos. O sea, escribís guiones. Sí, sí, he escrito guiones también, sí. Se viene una vendimia central, entonces, ¿por qué no? Podemos tener una próxima guionista de una central. También he hecho guión para una vendimia central que no salió, pero por lo menos fuimos preseleccionados. También con gente de la Municipalidad de Las Heras, pero no por la municipalidad, sino, digamos, por amistad con esas personas. El libro lo presentaste el año pasado en la Feria del Libro, ¿puede ser? Este libro no. ¿No? Este libro es Virgen Total. ¿Virgen Total? Y va a aparecer por primera vez la semana próxima. Bueno, ¿cuál es la síntesis que podemos hacer, Andrés, de la presentación, del libro, del laburo? Yo sé que a vos te gusta muchísimo trabajar en este tipo de cosas, de ilustrar. Y sé que lo haces con muchísima dedicación y placer, además, porque te encanta esto. Bueno, el laburo final, ¿completó tus expectativas? Eso en realidad nunca es algo que se cierra. Claro, todo es una especie de proceso, yo lo experimento así, de ebullición constante. Hay una frase, siempre la cito, que nunca sé si es de... Adjudica nada Vinci, pero la he escuchado adjudicada a Picasso también. Igual es genial la frase. Sea de cualquiera de los dos genios. Que dice que una obra no se termina, una obra se abandona. Y yo siento que es muy así, digamos. Cada una de esas cosas podría extenderse infinitamente. O sea, que si te sentabas nuevamente con un poema lo cambiarías totalmente. Se puede trabajar en la misma ilustración toda tu vida. O sea, no tiene un límite eso. Y es probable que en el caso de la poesía pase lo mismo. O sea, que vos al escribirla eso sea algo que sea retocable constantemente. Lo que sí uno busca es un punto por ahí de congelar un momento de esa explosión que queda como si fuera una especie de instantánea. Una foto. Claro, es como que vos captaste un momento que va a continuar y la obra, entre comillas, o el desarrollo de lo que sea que uno llegue a hacer es un proceso constante. Entonces siempre lo que vos tenés ahí es un fragmento de ese proceso. Claro, porque en la foto influye también, digamos, tu perfil en ese momento. Tu sentir en ese momento y tus expectativas y tus vivencias en ese momento. Capaz que si la foto se toma en otro momento de tu vida es totalmente distinta a la situación. Y al modo en el que en el teatro, por ejemplo, vos podés ver la misma obra representada diferentes veces y nunca va a ser lo mismo, en el caso de lo visual pasa lo mismo. Es un momento que se plasma de esa manera, pero podría haber sido de montones de otras. Es una entre millones de alternativas. Lo que yo rescato mucho de la experiencia con Marian y en general de lo que es la poesía también, es que en medio de... Se percibe que hay como una especie de ambiente muy febril desde lo tecnológico, desde el manejo mental de la velocidad que imprimen los celulares, las redes sociales, los algoritmos, ni qué decir ahora las inteligencias artificiales y todas las cosas, que van llevando a una situación un poco como frenética. Que uno percibe una falta de capacidad de frenar un segundo, de contemplación, de relacionar cosas desde la experiencia propia. Y yo creo que justamente este libro lo que te da es una posibilidad de frenar y visitar esos paisajes internos, digamos. Es como algo que está fuera del tiempo, fuera de la velocidad y del apuro, que es un apuro bastante nocivo en el que estamos viviendo. Porque vos pensás, yo veo siempre por la calle así esta cosa de que todo el mundo con los aparatos y todo es urgente y todo es impostergable. Y en realidad cuando vos lo analizás o lo analizás en vos mismo, no es siempre tan impostergable. Es un ritmo que ejercen estas compañías a través de esos aparatos haciendo sus negocios. Que por supuesto que hay elementos tecnológicos que son maravillosos para utilizar, no estoy en contra de eso. Pero hay una contracara oscura que tiene que ver con perder la sensibilidad y la vida en esa virtualidad frenética. Y yo creo que esto es justamente el antídoto a eso, porque a través de la sensibilidad de Marian, a través del acompañamiento de la imagen, lo que vos estás disparando en realidad es tu propia capacidad de sentir y de ver cómo interpretás vos eso o qué te genera adentro. Y lo más interesante de todo es que no es buscando un resultado, no es algo que haces para algo. Es simplemente abrirte a la capacidad de sentir esa vida que sos y que te rodea. Y eso es el hecho estético, digamos. ¿Eso te lo da la poesía o ese sentimiento que está expresando Andrés también lo encontrás en la narrativa? Es muy diferente. Sí, no, no, es distinto. También uno encuentra y rescata vivencias personales en la narrativa, pero el enfoque es distinto. Como que en la narrativa uno está comunicando y en la poesía no exactamente, solo está diciendo. No tenés al lector, al espectador enfrente, cosa que en la narrativa sí, le estás contando a alguien algo que pasó, que está pasando, que estás imaginando. Pero la poesía no es como algo que surge, por eso también me parece que tiene mucho que ver con la imagen, porque eso es como que es algo que está ahí, la poesía como está ahí una imagen. No camina hacia algo. Y el modo de impresionar al otro es totalmente distinto, porque en la narrativa vos estás contando y casi estás llevando por un camino al otro hacia una lógica final. En cambio, en la poesía queda abierta, digamos, al entendimiento de cada cual. Sí, y es maravilloso recibir la respuesta, las interpretaciones a un poema. Cuando uno piensa en qué pensaba yo, qué ocurrió, que por eso escribí tal cosa, y cada persona lo lee de una manera distinta, retumba en las propias experiencias del que lee o del que escucha una poesía. Eso es muy interesante como forma de comunicación, porque te hace ver al otro además, no de una manera simple y como frontal, sino que claro, te está diciendo algo tan diferente de lo que vos crees que has dicho, que también ves a la otra persona que te responde como desde otros ángulos, de una manera muy diferente. Doble labor en el libro, por un lado, la impresión que se lleva el lector al leer el poema y la impresión que puede lograr tener al ver la ilustración. Digo, una conjunción que puede ser excelente, que puede ayudarle a nosotros lectores a comprender el motivo o dispararnos por cualquier lado, salir corriendo y buscar un psicólogo en este caso. Yo lo que veo dentro de eso, que hacía referencia de este, yo veo, noto que hay como una mutación tecnológica en las percepciones, o sea, como que estamos muy acelerados y en búsqueda de algo que siempre es secuencial. Es como rápido y se resuelve, tiene que empezar, terminar y sacármelo de encima rápido. Fragmentación además, fragmentación total. Por ejemplo, en esa comparación que planteás vos entre literatura y poesía, desde la ilustración, en el caso de la literatura es más similar a abordar una película. Es como si fuera el desarrollo de una historia con escenarios, con personajes. En cambio, la poesía es mucho más contemplativa. Es como que fuera algo que está ahí floreciendo constantemente y no empieza ni termina y pasa lo mismo con la imagen. La imagen no empieza y termina, sino que es algo que tiene una existencia por sí misma. Eso es impresionante porque te hace una especie de oasis en esa secuenciación rápida en la que estamos constantemente tratando de, bueno, cerrame la idea, así me lo saco de encima. Esto no te lo sacás de encima nunca porque está siempre abierto y es una experiencia que vos observás. Es muy similar a prestarle atención a una planta, al florecimiento que tiene, a los procesos, qué te da, cuánto tiempo la tenés que mirar, qué ganás, digamos. No, es la vida por sí misma y cuando eso aparece te cambia la perspectiva de un montón de cosas. Ahora, eso habla muy bien del ilustrador que nos cierra la idea, ¿no? Porque por ahí puede tocarte un ilustrador que te cierra la idea, comprende el poema, lo comprende a su manera y la ilustración remite a su comprensión y entonces el poema queda absolutamente cerrado por la ilustración. No es este el caso, evidentemente, ¿no? No es este el caso, ni mucho menos. Claro, no, al contrario, no, me parece que es, bueno, es otra obra. El poema es una obra, pequeña obra y la ilustración, pues, otra obra. Está relacionada, interpreta el poema, pero es una obra aparte, propone sus propias cosas, sus propias, bueno, percepciones. ¿Cuándo es la presentación? El jueves, jueves 4. ¿4? ¿A dónde? En la sala Elina Alba, en Cultura. Allí es. A las 19. A las 19, sí. Bien, yo les agradezco muchísimo que se hayan tomado la molestia de venirse hasta la radio para charlar un ratito. Me encantó, me encantó. Cuando hablábamos, yo pensaba en el camino de esto que estábamos hablando con Andrés antes de la virtualidad y todo eso. Yo decía, hemos hecho un montón de entrevistas virtuales y, sin embargo, cómo cambia la situación cuando nos vemos, ¿no? Cómo tiene otra perspectiva, otra, otra... Y empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Así que me encantó, me encantó que hayan venido. ¿Me permitís que te hagas una observación sobre lo que yo he sentido en esta entrevista? Sí. Si es mala, te digo que no sale. Bueno, no, no, a medida que hablábamos, es que ahora, exactamente, o sea, como decíamos, la poesía es una cosa y la ilustración es algo completo y la entrevista también. Y te digo que siento que no es algo, como vos decías recién, no es la ilustración, no te cierra el poema, la entrevista no me cierra, tampoco no me encasilla, digamos, el libro ni el poema y creo tampoco, Andrés, que la ilustración. En las diferentes charlas que hemos tenido con vos, Alejandro, lo que se nota y que no es muy común en los medios, eso realmente, es una apertura y una capacidad de profundización en lo que se está planteando desde lo cultural, digamos. No hay una intención de cerrarlo rápido, sino un preguntarse y profundizar. Eso es bastante poco común, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Realmente para mí es un placer tenerlos, es un gusto, ojalá que la presentación sea todo un éxito. ¿Y dónde se consigue el libro? Porque vamos a la parte material, digo, más allá de lo material, porque no tiene valor, digo, pero si alguien quiere comprar el libro o conseguirlo, ¿dónde lo hace? En este momento en ningún lado, porque hasta que no lo presentemos no está puesto en librerías, pero... Primero que nada el jueves. Claro, primero que nada el jueves es el primer lugar principal para adquirir el libro. Y luego, en primer lugar también García Santos, que siempre Pilar ha sido un pilar para los escritores de Mendoza. García Santos y también las redes sociales que se comuniquen con nosotros. Claro. Gracias, muchas gracias. Un placer tenerlos acá. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.